Hola amigos, bienvenidos al canal de Parrensing. Mi nombre es Jocelyn y el día de hoy vamos a hacer unas paletas de hielo o bolis o hielitos sabor galleta maría. Estas cantidades y esta receta tiene que salir más de la tercera parte de ganancia, va a caer muy bien ya que hay muy buenas ganancias. En mi ciudad voy a dar cada vasito a 5 pesos porque me va a salir muy bien la ganancia. Puedo darlo hasta 8 pesos pero aquí en la colonia donde yo vivo la gente no los paga. Es muy accesible el número 5 y el precio de 5 pesos para este tamaño de vasito. De verdad que está muy bien porque los niños luego luego se dejan convencer ya que es un tamaño grande. El tamaño del vasito es de 5 onzas y medio y le caben alrededor de 150 mililitros o menos porque no lo vamos a llenar tanto ya que el momento de llevarlo a congelar se nos puede derramar por los movimientos. Para estas paletas vamos a necesitar de palitos de madera que de verdad es muy económico. Puedes usar bolsitas como esta de un tamaño de 10 por 30 de largo y lo vas a llenar con 200 mililitros. Este hielito va a subir el precio ya que va a contener más líquido y lo puedes dar desde los 10, 12 hasta 15 pesos dependiendo. En estas recetas se trata de economizar para que salga buena ganancia. Lo que vamos a necesitar es de 2 litros de leche entera, 1 litro de agua natural, 2 tazas de azúcar, un paquete entero de galletas marías y un chorrito de vainilla y es todo. Lo primero que vamos a hacer es moler o triturar las galletas. Voy a hacer en una bolsita gruesa de plástico, golpearlas con el palo de madera y listo. Y listo, vean qué fácil y sencillo, ya están bien molidas. Vamos a reservar y ahora lo que haremos es en un refractario agregaremos la leche. Yo lo voy a ir haciendo por partes ya que no me cabe toda por completo. Vamos a agregar el agua, el chorrito de vainilla y el azúcar y vamos a disolver por completo hasta que no haya grumos de azúcar. Y ya bien mezclado empezaremos a armar las paletas y vamos a poner 2 cucharadas de galletas. Son 2 cucharaditas y vamos a agregar el líquido y no lo vas a llenar tanto, recuérdalo. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo. Y hasta el final vamos a ponerle el palito ya que si lo agregas ahorita va a subir, va a flotar y vamos a agregarlo ya que casi esté por congelarse completamente para que no vaya a subir. Lo vas a llevar a congelar durante un mínimo de 3 horas o si no, toda una noche anterior para que al día siguiente estén listas para la venta. Amigos, nos vemos al ratito para enseñarles el resultado. Y así el resultado de estas paletas de galleta que quedan buenísimas. Vean, encima se le ven los trocitos de galleta. De verdad se las recomiendo mucho ya que es muy fácil de hacer. rinde demasiado con estos ingredientes y la vas a dar hasta 8 pesos. Nos vemos en el siguiente video de otro sabor de paletas.